Ave María Purísima, bueno, ahora vamos a ver la devoción a la Inmaculada Concepción. La Iglesia promovió la devoción mariana como resultado de un acto de obediencia al plan del mismo Dios, mismo que determinó sobremaneramente el hecho y los modos de su alianza con los hombres, quienes pueden optar por el rechazo o la aceptación libre de ésta, pero no pueden cambiar las modalidades de la misma. Dicha alianza tiene una modalidad mariana ya que la figura de la Madre de Dios es fundamental en la historia de la salvación, siendo su veneración y culto obligatorio dentro de la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, en la Nueva España, México, tal devoción no consistió solamente en afirmaciones doctrinales o especulaciones teológicas, sino en una entrega confiada, en un diálogo filial, en un verdadero contacto de los fieles con su figura, que presupone la asimilación de sus valores, la imitación de sus virtudes y la disposición para colaborar con ella a la forjadura del reino de Dios. El fervor mariano se ha manifestado en las múltiples inclinaciones o preferencias de los fieles hacia alguna advocación especial de María. Los diferentes nombres que se le aplican aluden por alguna imagen suya o a algún determinado misterio sobre su persona que está comprendido en la doctrina católica. La imagen de María en el misterio de su inmaculada concepción gozó de una amplia devoción en el territorio novohispano desde los primeros años de su formación, entre los indicadores sociológicos de la devoción y creencia inmaculista o hermandades y otras fundaciones de carácter piadoso en franca veneración a su nombre. Vamos a ir viendo que van a surgir instituciones, cofradías, órdenes, monasterios con el nombre de la Inmaculada Concepción, etc. Y vamos a ir viendo cómo va, como ya les había mencionado anteriormente, va creciendo esta devoción en la misma rutina diaria de la vida de las personas. Vamos a ver el Hospital de la Limpia y Pura Concepción de María. En la Ciudad de México, recién tomada por los españoles en el siglo XVI, se observó un acto devocional verdaderamente piadoso en honor de María en el misterio de su inmaculada concepción. No está por más recordar que los actos de piedad superan a los devocionales, ya que se trata de prácticas religiosas espontáneas de supererogación, es decir, el deseo de hacer con prontitud todo aquello que contribuye al servicio de Dios y que se vaya más allá de la obligación. No es de extrañar que la obra literaria más importante que aborda la fundación del Hospital de la Limpia Concepción de María, hoy de Jesús Nazareno, por parte del conquistador Hernán Cortés, escrita por don Carlos de Singüenza y Góngora en el siglo XVII, sea titulado Piedad Heroica. Dicho título fue atribuido a la obra de Hernán Cortés por la fama de sus virtudes y hazañas a favor del Imperio Católico, mismas que exaltó el pontífice Clemente VII en una bula de 1529. Pensiste peleando fuertemente, acrecentando tierras a honra de Dios y de la gloriosa Virgen en la Ciudad de México de la Nueva España, para curar pobres de Cristo y enfermos y sustentarlos. No cabe duda que esta fundación es prueba fidedigna de su celo por emular la Casa Devocional de la Monarquía Española. Tanto la Capilla Mayor como la Enfermería de este hospital contaron en sus retablos principales con la imagen titular de esta fundación privada y quizás se puso el cuadro el 29 de diciembre de 1607. Continuamos con la Orden de la Concepción. Esta fundación de religiosas surgió en España como respuesta a la visión que una dama portuguesa, doña Beatriz de Silva, tuvo de la Virgen María ataviada con hábito y escapulario blanco y manto azul. Favorecida con la visión, dejó la corte y se encerró en el monasterio de Santo Domingo Real de Toledo para llevar una vida contemplativa. Después de treinta años decidió fundar una nueva religión, una orden, la Orden de la Inmaculada Concepción. La Reina Isabel, la católica, por su gran celo apostólico, por la singular devoción que profesaba la concepción de la bienaventurada Virgen María y deseosa de ver llevada a efecto todo cuanto resultase en honra de María, determinó patrocinar la fundación y entregó a Beatriz uno de sus palacios reales para erigir allí el primer monasterio, en el año de 1489. No contenta con la donación y reforma de sus palacios, insistió al sumo pontífice Inocencio VIII que manifestara por escrito la confirmación de la nueva orden. La bula interuniversa que constituye la Orden de Monjas bajo la Advocación de la Concepción Inmaculada fue emitida en 1489. Este fue el primero de los múltiples privilegios particulares que los sucesores de San Pedro otorgaron a dicha religión porque a lo hor y glorificación de este admirable misterio y para dejar a los fieles eterna memoria de la Inmaculada Concepción no acertaron los romanos pontífices a idear otro momento más ilustre que la fundación y apoyo de las monjas concepcionistas. Como fundadora, Beatriz de Silva estableció las primeras constituciones de la Orden en que lo tocante a la indumentaria dieron lo siguiente sea el hábito de las religiosas de esta orden una túnica y escapulario blanco de esta meña porque la blancura del vestido exterior es testimonio de la pureza virginal del alma y cuerpo y un manto de esta meña o paño de color del cielo azul por la significación que en sí trae que muestra que el alma de la Santísima Señora desde el primer instante de su creación fue tálamo singular del Rey Eterno traigan en el manto una imagen de Nuestra Señora cercada de los rayos del sol y coronada de estrellas en la cabeza con guarnición llana y decente que no sea de oro, piedra ni esmalte la del pecho esté de suerte asida al escapulario para dormir o trabajar se lo puedan quitar y ponerla cuando fueran al coro o al capítulo o al locutorio en el manto la traigan cosida sobre el hombro derecho sean las religiosas ceñidas de cordones de cáñamo el tocado sea una toca blanca de lienzo que cubra la frente, mejillas y garganta honestamente y sobre ella un velo negro común y no curioso ni precioso esta indumentaria con mínimas variantes fue utilizada en todos los monasterios concepcionistas tanto como en la península como en la Nueva España así lo demuestran las imágenes costumbristas y pinturas de retrato entre otras Hernán Cortés además de fundar el hospital de la limpia y pura concepción dejó en un testamento de 1547 su voluntad para que se edificara en la villa de Coyoacán en la Nueva España un monasterio de monjas titulado de la concepción en el lugar y la forma que dejara señalado por una instrucción que dejó hecha la fundación del primer monasterio concepcionista en la Nueva España se remonta a los tiempos del primer arzobispo de México Fray Juan de Sumárraga devoto de la Inmaculada Concepción tal vez por haber sido en España provincial de la provincia de la Concepción habiendo sido guardián de muchos conventos las concepcionistas hicieron presencia desde 1530 y en 1540 se hizo lo posible para que fuera posible su erección y las monjas siempre estuvieron bajo la autoridad del arzobispo y en ningún momento se designó a las monjas concepcionistas con el título de franciscanas al enterarse de que para las hermanas de la orden seráfica sería un inconveniente ocuparse de las monjas por estar empleados en la doctrina e instrucción de los naturales Felipe II pidió al arzobispo Moya y Contreras que las tomara a su cargo y bajo su obediencia la vida cotidiana de las monjas concepcionistas incluye la práctica devocional del rezo de ejaculatorias y oraciones a la Inmaculada Concepción de María a la cual se consagran todos los días una de las oraciones que hacemos mencionando la pureza de María en su Inmaculada Concepción es la que sigue reina en mi corazón y seré pura reina en mis labios y seré callada reina madre de amor en mi mirada y veré con modestia y con dulzura reina en mi mente madre de ternura y seré recta, noble y elevada reina en mi alma celeste e inmaculada y elevará sus alas a la altura si, sé la reina de la vida mía a su cena purísima y lo sana y si otro amor me buscara algún día le diré con amor, con alegría yo no tengo más que una soberana y es la sin mancha y virginal María Amén esa es la consagración que a mí me tocó realizar cuando yo entré al monasterio y tomé mi uniforme de postulante en el momento en que el padre me decía que me aceptaban pasé ante la imagen de la virgen y dije esta pequeña oración bueno, hasta aquí dejamos esta primer parte y nos vemos mañana con la segunda no te la pierdas y nos vemos en el momento en que el padre y nos vemos en el momento en que el padre